Truco, 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 truco. Alguien decía, este es muy grave la calidad y la imagen que tiene el truco. Caray, lo que tenemos que agradecer a Francisco N. es su congruencia. Al que le cuida el cártel delincuencial que es el truco, ese truculento personaje que es un costal de mañas y de delitos. Pues así se le conoce a uno de los principales operadores del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. César Augusto Veraste y Hostos ostenta dicho apodo por la habilidad para realizar truculentas operaciones en beneficio del proyecto político del mandatario panista. Licenciado en Acronomía por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es originario del municipio cañero de Jicoténcatl, en donde ha sido alcalde. Como parte de su trayectoria política es miembro activo del PAN desde 1995. Entre el 96 y el 99 fue presidente del comité directivo municipal en su localidad y también ha sido presidente municipal y diputado federal en la 60 legislatura. El sujeto en cuestión fue secretario de gobierno de Cabeza de Vaca durante poco más de 5 años, puesto al que renunció para buscar la candidatura del PAN. El truco operó todas y cada una de las tareas que el gobernador le encomendó. Desde amarrar, ya sea con amenazas o compras, los acuerdos y leyes para defenderlo durante el proceso de desafuero en el Congreso local, hasta ser parte de presuntas negociaciones con grupos del crimen organizado. Ya desde la campaña del hoy gobernador de Tamaulipas han sido revelados los presuntos nexos que él y su grupo político más cercano sostienen con ciertas organizaciones criminales que operan en el estado fronterizo. En unos audios presentados como pruebas, se escucha a César Verástegui, en ese entonces presidente del PAN en dicha entidad, y a Noé Ramos, operador financiero de Pancho Carrión, intervenir en defensa de Samuel Castro, también operador panista, para que este último no fuera levantado. Después Pancho Carrión sería abatido por la Marina en 2017, ese mismo año tras el asesinato de Felipe Tellez Ramírez, coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones de Tamaulipas, fue dejado un narco mensaje en el que Verásteguiostos fue señalado de incumplir acuerdos. Así como Cabeza de Vaca, Verásteguiostos ha sido señalado de prácticas turbias al amparo del poder en Tamaulipas. Lo que más le interesa a un gobernador panista es mantener el estado de cosas y, por lo tanto, la coalición integrada por el PRI, PAN y PRD decidió elegir un viejo truco para mantener el control en el gobierno estatal de cara a las elecciones de junio de 2022. Arropado por el PRI en Redé, el truco y sus más cercanos colaboradores apuestan a la impunidad, por lo tanto no escatimarán recursos para hacerse de la gubernatura. El oscuro operador de Cabeza de Vaca cuenta con denuncias en su contra presentadas ante la Fiscalía General de la República, pues se le vincula con las corruptelas del gobernador, quien fue desaforado por la Cámara de Diputados Federal, pero fue protegido por el Congreso Tamaulipeco, en ese entonces por mayoría panista. De tal manera que sigue sin rendir cuentas ante la justicia. De ahí la importancia de dejar una tapadera tras la conclusión de su sexenio a través del truco. Como mencionábamos, desde 2016 ya se señalaba que el ascenso del truco Verástegui en las estructuras del poder panistas fue a la par con un relajamiento en la seguridad de la zona, que controlaba el abatido Pancho Carreón. Bueno, Nuevo Laredo, Tamaulipas vive hoy un viernes rojo. Esta madrugada fueron abandonados los cuerpos de nueve personas y las cabezas de otras catorce en plena vía pública. Como la eliminación de los retenes militares en la carretera hacia El Mante, la ruta que utiliza el cártel de los Zetas para llegar hacia la capital, Ciudad Victoria. Sicarios del cártel de los Zetas que operaron bajo el mando de los extintos Pancho y Ricardo Carreón, en su momento señalaron al truco de proteger al grupo delictivo que opera en El Mante y Jicoténca. No, pues anduve con Pancho Carreón, anduve dos años y medio con él. Sí, sí, miré dos veces. Una vez que miré que llegó el truco de dejarle llenar a Pancho Carreón, allá atrás de las pichoneras, lo dejó, 10 millones de pesos. A partir de un vínculo de sangre con su hermano Vicente Veraste y Hostos, ambos han ejercido su casicazgo por años en la región, desde la Unión Cañera, pasando por la vida partidista en Acción Nacional, hasta las nebulosas relaciones con los Zetas. La familia del hoy candidato conservador a gobernador ha sido intocable durante mucho tiempo bajo el manto protector del PAN. En 2020, Vicente Veraste y alias El Chente, diputado federal blanquiazul de 2018 al 21, fue exhibido en un video cuando amenazaba al gerente del ingenio azucarero, ubicado en Jicoténcatl, Mauricio Rufati, quien se atrevió a rechazar 60 camiones con caña que la familia panista quería venderle. El gerente de origen salvadoreño se negó a comprar la caña porque estaba mala y no cumplía con los estándares que se exigen para la producción de azúcar, lo que justificó la reacción gangsteril del hermano de El Truco. Sobre el exdiputado y la familia Veraste y Hostos, existe una denuncia ante la Cuarta Región Militar por su relación con un grupo de los Zetas que opera en la región, donde extorsiona y secuestra a cañeros independientes y a personal de los ingenios. César Verástegui, ahora con la candidatura, tendría la misión de brindarle toda la protección a su jefe, cuando Cabeza de Vaca deje el poder y tenga que enfrentar ante tribunales los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Pero no solo eso, de resultar ganador en las próximas elecciones, toda una red delictiva seguiría actuando impunemente para enriquecerse, pues se trata de un arreglo transeccional que atraviesa muchos intereses y que de ser desmontados se abriría un nuevo camino de esperanza para el pueblo tamaulipeco. Un plan Z a cargo de Cabeza de Vaca y César Veraste y Hostos. Dos perfiles muy cuestionados en los últimos años. En este contexto, un truco es sinónimo de trampa, por lo tanto es necesario que el truco sea descubierto y exhibido ante los ojos del pueblo de Tamaulipas y de todo el país. ¡Gracias!